Parece un guiñapo, un fantasma en Halloween Se le dibuja una mueca en su cara de arlequi No va matando la idea que está casada y sea feliz Llega a la barra, pide un trago y no vuelve a sonreír ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Que cargue a ese hombre! ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Que cargue a ese hombre! Quería ser libre para sentirse seductor Pasar a la historia con los honores de un playboy Ser el bravo del barrio en las cosas del amor Por eso fue que la mujer lo abandonó Cantinero, sírvame la otra por favor Que no aguanto más este dolor Y por eso lloro Cantinero Si me ves llorando le diré Que por darme las de seductor Me he quedado solo ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Que cargue a ese hombre! ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Que cargue a ese hombre! ¡Qué dolor más grande! ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encarga ese hombre! Quería ser libre para sentirse seductor Pasará la historia, mira, con los honores de un playboy ¡Qué dolor más grande! ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encarga ese hombre! ¡Ay, qué dolor! Aturdido y abrumado Por los estragos del alcohol Se ve siempre en la cantina a este pobre perdedor ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Ay, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encarga ese hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encarga ese hombre! ¡Ay, ay, 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 hombre! Quiero que brillemos por ella Que el vino mate el dolor ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encarga ese hombre! Aturdido y abrumado Por los estragos del alcohol Se ve siempre en la cantina a este pobre perdedor ¡Ajua! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Qué dolor más grande y criminal! Me dicen que por las noches no más se libra el jugo tomar ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encarga ese hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal!